Y continuamos en este infoclaxo, digo, muy habitualmente hablamos de las temáticas relacionadas con las desigualdades en nuestra región. Evidentemente uno de los grandes temas a nivel mundial que permite no solo entender el nivel tan dramático que se vive en muchos lugares, que complejiza mucho la vida de muchos de los y de las habitantes de nuestra América, con un proceso que parece haberse ido profundizando de manera muy brutal en nuestra región. Y en ese sentido la verdad que siempre es muy interesante obtener, recibir materiales que profundicen sobre lo que sucede en nuestra América. Bueno, hoy será uno de esos programas en los cuales estaremos analizando esto porque salió un nuevo informe. Es un informe realmente muy potente con un nombre también bien interesante en el marco de hablar de la economía, de qué es lo que sucede con la economía. El informe se llama EconoNuestra, ahora nos dirá una de las coautoras específicamente más detalles con respecto a este material, pero es un informe que evidentemente da la posibilidad de entender qué es lo que sucede en el marco de las desigualdades. Este informe que se presentó es un informe de Ockfan, es tiempo de una economía para todos y todas. El documento es un documento bastante extenso, pero obviamente habla de las lógicas de la concentración de la riqueza. ¿Cuál ha sido el aumento en los últimos tiempos con respecto a esta diferencia entre la gente más pobre y la gente más rica? ¿Qué sucede en materia fiscal en nuestra América? Me quedaba con una parte del informe que concretamente decía y hablaba, los privilegios de pocos se financian a costa de los derechos de la mayoría. EconoNuestra, perdón, es tiempo de una economía para todos y para todas. Será muy interesante poder tener a nuestra próxima entrevistada. Estamos hablando de Verónica Paz Arauco. Ella es coordinadora del informe de Ockfan. Está desde La Paz, Bolivia, y nos está recibiendo y nos dando estos minutos para poder hablar sobre el informe. Verónica, bienvenida al Infoclaxo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Gustavo. Muchísimas gracias por el espacio. Un privilegio para Ockfan poder compartir los hallazgos más importantes de este informe. Bueno, en principio esta lógica de polarización de la riqueza, de sistemas tributarios injustos, del impacto de las situaciones de pobreza y las crisis múltiples. Pero que es interesante porque los informes estos y este de Ockfan en particular también incorpora varias propuestas que se vuelven muy potentes a la hora de pensar en la región. No solamente viendo la situación de crisis, sino tratar de entender qué es lo que sucede. Pero en principio, Verónica, es lo más importante. ¿Qué es lo que los motivó a realizar este informe sobre las desigualdades en América Latina y el Caribe? Bueno, la motivación central, diría yo, es que América Latina está atravesando por un momento de múltiples crisis, unas crisis que en realidad no son solamente particulares a América Latina, pero principalmente que existen como dos grandes promesas incumplidas tanto de nuestros modelos de desarrollo económico como de nuestras democracias. Planteamos que a dos, tres, cuatro décadas de haber recuperado las democracias en la región, estas están atravesando una crisis de desconfianza, una crisis de deslegitimación de las instituciones democráticas. Y parte de los orígenes de esa desconfianza y de esa crisis tiene que ver con algo que no hemos logrado cumplir a cabalidad. Y es esta promesa de lograr que los derechos económicos, sociales y políticos lleguen a los 670 millones de latinoamericanos. Y la segunda promesa incumplida es que estos modelos de desarrollo económico desde el neoliberalismo, pero incluso en los esfuerzos grandes que se han hecho en los países en más de una década y media de políticas redistributivas, tampoco hemos logrado cerrar brechas persistentes. Partimos entonces de la constatación de que es tiempo de mirar algunos orígenes más estructurales y uno de ellos es precisamente esta idea de la polarización de la riqueza. Encontramos que en América Latina es una de las regiones con mayor brecha entre la riqueza, es decir, los activos financieros y no financieros que posee el 1% más rico y aquellos activos financieros y no financieros que posee el 50% más pobre. Es una diferencia tan grande que es 8 veces más que lo que existe, por ejemplo, en los países de la Unión Europea. Y contrariamente a lo que podríamos imaginarnos, este 1% de la población más rica de América Latina concentra una riqueza que es tan grande en relación a la riqueza total que es comparable a, por ejemplo, países de Oriente Medio. Y que la concentración de la riqueza del 50% más pobre, es decir, de 344 millones de personas, sería comparable más bien a la África subsahariana. Entonces, tenemos una deuda histórica y es tiempo de imaginar un nuevo momento de políticas sociales y de políticas fiscales para poder reducir estas desigualdades. Verónica, en este camino, ¿qué ha sucedido posterior a la pandemia? ¿Se ha profundizado esta lógica de polarización de la riqueza que afecta a la región y que tú recién comentabas con tanto nivel de detalle? Y que la verdad que sorprende el nivel de brutalidad con la que se expone estas desigualdades en el mapa de nuestra América. Sí, precisamente uno de los datos que revela el informe es que en América Latina, luego de la pandemia, y en realidad son datos de este mismo año, existen 98 personas en la región que tienen un patrimonio mayor a los 1.000 millones de dólares. Cuando tratamos de comparar esto con alguna medida que pueda hacer que la gente comprendiera, no es que necesitamos compararlos ni con el valor de lingotes de oro, ni de viajes espaciales, ¿no? Que es una medida como bastante entendible de lo que esto puede significar, sino que necesitamos el PIB de dos países enteros, es decir, el tamaño de la economía, por ejemplo, de Chile y Ecuador, para comprender que hay 98 personas que acumulan un patrimonio que es equivalente a 480.000 millones de dólares, lo que corresponde al PIB de dos países enteros. Pero además, luego de la pandemia, esta riqueza de los 1.000 millonarios no ha dejado de crecer, ha crecido más rápido que las economías latinoamericanas, mientras que las personas más pobres han visto en muchos casos sus ingresos mermados, pese a los esfuerzos de que las economías se recuperaran y se redistribuyera parte de ese crecimiento, ¿no?, de la recuperación, en realidad esto no ha sucedido y todavía tenemos en América Latina 182 millones de personas viviendo en pobreza y 72% en pobreza extrema. Es una situación entonces que decimos tendría que cambiar y tendría que cambiar porque esto no es fruto de la casualidad, sino de decisiones políticas. Detrás de estos números hay una serie de acciones y de políticas, por ejemplo, tributarias, que han sido diseñadas en beneficio de algunos pocos y en desmedro de la mayoría. De la mayoría, perdón. En ese sentido y específicamente, hay un apartado muy potente en el informe relacionado con los sistemas tributarios. ¿Por qué los sistemas tributarios de Latinoamérica y del Caribe son considerados ineficaces y regresivos? ¿Cuánto tienen que ver con esta lógica de las desigualdades? Lo enmarco esto, Verónica, en que hubo en algunos países, Argentina fue uno de ellos en donde hubo una discusión inclusive para que los más ricos paguen más impuestos, pero bueno, parece ser que más allá de algunas expectativas, que había en algunos sectores, nunca pudo avanzar fuertemente políticas de ese sentido tributarias, ¿no? Sí, partimos un poco de la idea de que hoy en día estamos atravesando un momento en que las narrativas, por ejemplo, de los ajustes económicos para estabilizar la economía, están vistos como la única salida. Y lo que planteamos es que en América Latina hay mucho que hacer antes de pensar en recortes, ¿no? No solamente por un tema de derechos, sino porque existen espacios donde las políticas tributarias pueden ser más progresivas. Por ejemplo, muy pocos países en la región, como tú lo mencionabas, el caso de la Argentina, con este impuesto a las grandes fortunas, y algunos otros países han hecho el intento de mantener estos impuestos, pero lo que se propone más bien es que esta sea una cruzada regional, en la que todos los países podamos plantear un impuesto a las fortunas y a las riquezas, que plantea que a partir de los 5 millones, de los 50 millones o de los 1.000 millones de dólares, todas las personas contribuyan con un impuesto progresivo, a partir del 2%, por ejemplo, para permitir una movilización de recursos suficientes sin tener que acudir al endeudamiento, que cada vez es más caro, o sin tener que acudir a los recortes. Por lo tanto, existe la posibilidad de hacer un sistema tributario más justo. En América Latina hemos calculado también en el informe que si nosotros vemos cuánta es la proporción de impuestos que pagan las personas del 50% más pobre en realidad a su ingreso, resulta que contribuyen cerca del 45% de su ingreso, pero cuando miramos esa cima, esa cúpula del 1%, en realidad pagan 20%. Y esto, ¿qué dice? Que en realidad se desmitifica la idea que los pobres y las clases medias no pagan impuestos, pero también desmitifica la idea de que son los ricos quienes sostienen la economía. Es entonces esta tarea de ir desmenuzando los sistemas tributarios, identificando aquellos lugares que no van a hacer que los ricos dejen de generar ingresos ni se empobrezcan, esa no es la idea, sino más bien que cada quien pague lo justo. Verónica, es bien interesante porque cuando uno desmitifica algunas ideas o conceptos que se utilizan, inclusive dentro de las campañas de muchos partidos políticos, primero puede acceder a datos más concretos de la realidad, pero también plantea qué políticas públicas pueden ser potentes para romper estas lógicas de desigualdad. Y en relación a eso, me interesaba el impacto de la pobreza, porque pensar en las desigualdades, entiendo que las desigualdades no impactan de la misma manera. Bueno, evidentemente, a la gente con patrimonios y con mucha riqueza, las desigualdades no los impactan negativamente. Pero, ¿cómo impacta las desigualdades económicas? Pienso en las mujeres, gente de poblaciones rurales, afrodescendientes, indígenas. Digo, ¿qué es lo que sucede en esos sectores profundamente vulnerados en el espacio de la economía, en donde, por ejemplo, las tareas de cuidado no son tenidas en cuenta? Digo, ¿qué es lo que pasa en esos sectores más vulnerados? Bueno, lo que ocurre básicamente ocurre por dos vías, ¿no? Una, porque los sistemas tributarios que no logran recaudar lo suficiente implican que los estados no tienen recursos para lograr democratizar el empleo, el ingreso, la educación y la salud. Y son especialmente las mujeres, las personas de las áreas rurales y los grupos y las poblaciones indígenas y afrodescendientes quienes han sufrido en general e históricamente mayores exclusiones. Te decía, incluso, más allá de las políticas redistributivas y de la fuerte inclusión que ocurrió en varios países de la región, todavía si miramos estas cifras de pobreza en estos grupos particulares, seguimos teniendo estas brechas tan grandes. Por lo tanto, requerimos estados que sean estados renovados, que sean capaces de recaudar más y mejor, pero estados renovados también porque sean capaces de democratizar este acceso histórico que se ha negado a un porcentaje importante de la población. Verónica, en el marco de todo esto, en el informe se plantea la lógica de crisis múltiples de qué es lo que sucede con estas crisis. Y entiendo que ahí abordan las cuestiones relacionadas con la crisis climática, pero qué sucede también con poblaciones más envejecidas en la región, qué es lo que sucede en el marco de las democracias, que evidentemente es uno de los grandes ejes temáticos de siempre, pero en particular en estos últimos años ha tenido un recrudecimiento, sobre todo con procesos de crisis, de algunas situaciones políticas que han llevado por ahí al límite algunas situaciones democráticas, complicando la participación democrática. ¿Qué es lo que sucede y cómo se arma esta lógica de crisis múltiples para pensar el fenómeno en la región, Verónica? Bueno, hablamos un poco de la idea de crisis múltiples hoy porque estamos enfrentando un momento de todavía amenazas inflacionarias muy fuertes. Estamos también en un momento especial donde las economías no han logrado surgir en términos de crecimiento. América Latina es una de las regiones que menos va a crecer este año y el próximo. O sea, son tasas de crecimiento todavía menores que las de otros países del mundo. Pero además, lo que tú decías, dos grandes amenazas sobre las cuales parece que tuviéramos que actuar con urgencia. Una de ellas, los efectos de la crisis climática, una crisis climática que ha agudizado los fenómenos climáticos extremos y que está impactando en las poblaciones más pobres. Hay algunos estudios que estiman que las pérdidas económicas de estas crisis climáticas de aquí al año 2025, 2030, van a tener una afectación tan grande como el 5% o al 10% del PIB en Centroamérica, por ejemplo. Esto es enorme. Pero es una crisis climática que si no actuamos y si no movilizamos recursos suficientes para mitigar estos impactos y para prevenir su efecto, es posible que los impactos sean aún mayores. Y el segundo tema es la transición demográfica. América Latina está atravesando una transición demográfica muy veloz, mucho más veloz de lo que lo han hecho las regiones europeas, por ejemplo. Lo que les llevaron a ellos un tránsito demográfico de 140 años de envejecimiento, nosotros lo vamos a hacer en 70. ¿Y esto qué quiere decir? Que los gobiernos y los estados y las políticas públicas van a recibir presiones cada vez mayores para adaptarse a necesidades de la población, por ejemplo, en términos de las pensiones, los cuidados de las personas adultas mayores, el hecho de que cada vez va a haber menos gente en edad de trabajar y menos gente trabajando implica un enorme desafío para que podamos ir construyendo y en algunos países reforzando los sistemas de cuidados que existen de manera muy incipiente en América Latina, pero para ello necesitamos recursos. Y necesitamos no solamente recursos, sino también ideas renovadas de que existen posibilidades de construir estos espacios para una nueva ola de igualdad en la región. Estamos hablando con Verónica Paz Arauco, ella es coordinadora del informe de Oxfam que estamos hablando y que estamos planteando y que nos está dando detalles bien pero bien potentes. El informe de Oxfam es econo nuestro, es tiempo de una economía para todos y todas. Y Verónica, te quería consultar con respecto a las propuestas, digo, porque entiendo que esto aliado a propuestas diferentes que permitan cambiar estos patrones de desigualdad o de profundización de las desigualdades en la región, digo, son fundamentales para pensar en futuros diferentes. Digo, ¿por dónde van esas propuestas? Entiendo que se plantea algo de un nuevo pacto social, se plantea también la necesidad de un cambio en la fiscalidad en la región y que sin estos cambios es muy difícil pensar que a futuro no se siga profundizando las desigualdades. Sí, Gustavo, proponemos en el informe una, digamos, una alternativa que está hecha de dos cosas. Plantear una agenda renovada es la primera y aquí planteamos como tres puntas de lanza en el cambio que estamos imaginándonos que creemos además que todos los países de alguna u otra manera en la región pueden entrarle a algunas de estas acciones. La primera es agotar todos los esfuerzos por movilizar recursos para estas brechas persistentes y estas intersecciones. Esto implica medidas de protección social, de salud y educación que recauden el gasto suficiente para cerrar las brechas que están afectando a las poblaciones indígenas, rurales y a las mujeres en particular. Una cruzada y una carrera por la democratización real de todos los derechos a todas las poblaciones. Un segundo ámbito de políticas tiene que ver en esta agenda con esfuerzos enormes para cambiar un poco la idea de que la acumulación de la riqueza y el crecimiento económico sean como los pilares que sostienen la economía y la sociedad y darle la vuelta a decir las economías en América Latina requieren pensar mucho más en el sostenimiento ambiental y la sostenibilidad de la vida y con ello planteamos también que se hagan esfuerzos por recaudar cada vez más recursos para el financiamiento de las políticas que mitiguen en la crisis climática y un tercer ámbito es la economía más justa una economía que realmente le dé la prioridad a los cuidados y que con ello podamos pensar en políticas públicas que planteen sistemas o políticas integrales de cuidado son esos tres puntos de agenda que planteamos cómo hacerlo y por qué es interesante lo que proponemos el informe es que decimos haciendo algunas estimaciones con algunos datos y las estadísticas que ya te he mostrado mostramos que sí es posible recaudar recursos de manera más progresiva hemos calculado que con cinco reformas tributarias por ejemplo proponer un impuesto a la riqueza y a las grandes fortunas que sea progresivo a partir de los cinco millones de dólares en todos los países de la región hoy día solo tres lo aplican pero sería interesante que todos lo hagamos porque además así evitamos que hayan flujos de un lado a otro para evitar el pago de estos impuestos un impuesto que iguale las condiciones en las cuales se tributa el capital y el trabajo hoy en día América Latina tributa mucho más el trabajo de lo que tributa el capital planteamos una equiparación de esa tasa planteamos también que las grandes corporaciones puedan contribuir en los casos en los que sus utilidades eran extraordinarias un 20% más durante cinco años acumulados no en cualquier momento sino en un momento de acumulación especial puedan contribuir con mayores impuestos y finalmente que hagamos una serie de identificación de aquellas exenciones que están impidiendo que se recauden más ingresos a través de elevación y la ilusión fiscal con estas medidas América Latina podría recaudar 264 mil millones de dólares es decir cerca de 4% del PIB regional y que podríamos financiar con esto y esto es solamente un ejemplo no quiere decir que tengamos que hacer esto pero es tan grande el monto de recursos que se podría recaudar que podríamos sacar de la pobreza a 70 millones de personas que es precisamente la cifra de pobreza extrema hoy en día en la región podríamos duplicar lo que hoy en día se gasta en medidas para mitigación del cambio climático y podríamos financiar al menos políticas de cuidados para los niños y niñas pequeños cuya carga de responsabilidad hoy cae sobre todo en las mujeres y esto impide el acceso y su autonomía económica con un monto equivalente acerca del 1 o 1.5% del PIB entonces existen alternativas y es tiempo de que América Latina y los estudios empiecen a mirar cuáles serían estas opciones de manera que la narrativa de la austeridad no se constituya en la vía única o la vía de salida porque puede ser desastroso el impacto que tengamos con estas tentaciones de austeridad Verónica en el marco de esto voy a retomar otro informe de Oxfam del pasado que hablaba sobre la captura del Estado y de las dificultades cuando muchas veces cambian los gobiernos pero el poder parece seguir estando en las mismas manos y de ahí la pregunta y entiendo que tiene una complicidad grande la respuesta pero cómo pueden los países superar cierta resistencia de las élites económicas a este tipo de reformas que cambien el patrón de desigualdad y de ganar y ganar y ganar para pensar en mitigar y reducir esta lógica de las desigualdades Bueno el informe no aborda de manera particular en los temas de captura aunque son centrales porque justamente una de las ideas es que mientras existan grupos de poder económico que diseñen las normas y las políticas en su beneficio estas desigualdades no se van a resolver yo creo que esto pasa justamente por esa palabra grande de un consenso grande de un pacto social nuevo y un pacto fiscal nuevo en que los actores que están llamados a contribuir al bienestar en las sociedades puedan ponerse de acuerdo para que los resultados de estas políticas renovadas realmente den resultados para la mayoría que es un poco el objetivo los riesgos están ahí las democracias se están viendo definitivamente desafiadas y estamos viendo en muchos países como esta falta de capacidad de dar respuestas a las necesidades de la gente está generando conflictos políticos y sociales que no van a tener salida si no resolvemos estas cuestiones estructurales que todavía han quedado pendientes Verónica la verdad que es interesantísimo sobre todo por la contundencia de los datos porque muchas veces se puede hablar mucho se puede decir por un lado por el otro pero cuando los datos son tan concretos permiten también desmitificar algunas cosas que se utilizan en lógica para seguir profundizando desigualdades Verónica ¿dónde se puede acceder al informe a este material? ¿de qué manera se puede acceder? porque estoy seguro que del otro lado de gente que nos está mirando y que más allá de que ha sido muy detallista muy específica en los detalles del informe pero bueno entiendo que hay mucho más material porque es un informe bien amplio Así es el informe está disponible al público en general en la página web de Oxfam ustedes pueden entrar y descargarlo de manera absolutamente libre está también disponible la nota metodológica del informe es decir la forma en la que se han calculado y estimado todos los datos tenemos acceso al informe también en inglés por ejemplo para personas que hablan inglés y pronto vamos a tener el informe también en portugués lo tenemos ya en resumen ejecutivo porque la idea es precisamente dar un mensaje a la región pero al mundo en general porque esta no es una agenda solamente latinoamericana es una agenda global estamos atravesando un momento en el que Brasil por ejemplo está liderando el grupo de los 20 el G20 y en esa propuesta de Brasil en el G20 precisamente se está planteando la idea de una tributación a los más ricos como una de las alternativas para lograr una salida no solamente regional sino global a la profunda a los profundos impactos de la crisis climática y a las desigualdades entonces disponible ahí el informe y para cualquier consulta por supuesto pueden también dirigirse a las personas que estamos a cargo de la difusión tanto comunicacional como en mi caso en el caso más bien de la investigación para cualquier consulta Verónica ahí estamos viendo parte del informe y ahora sí por último agradeciéndote mucho por este tiempo ¿cómo consideras que la comunidad académica en particular puede hacer aportes a estos datos que revela el informe? pienso rápidamente yo antes que nos respondas digo en nuevas investigaciones que profundicen algunas de las características de lo que plantea el informe pero que otras cuestiones se te ocurren en el marco de eso sabiendo que este programa también es visto por la comunidad académica principalmente yo haría una invitación a la academia en general a no solamente investigar mucho y más profundamente cada uno de los ámbitos de este informe que trata por ejemplo reformas tributarias puntuales sino más bien al desafío que tenemos tanto en la academia como en otros espacios de repensar América Latina de pensar que estamos realmente entrando ya a una etapa en la que debemos ser innovadores en la manera en la que proponemos y planteamos las salidas porque el riesgo es que por la tentación de que las cosas no salieran tan bien ahora podamos volver o retroceder una o dos décadas atrás o tres décadas atrás pensando que la salida es el pasado cuando en realidad la salida es el futuro y existen muchas alternativas para ir imaginando estas vías tanto en políticas tributarias como en políticas sociales Verónica te agradecemos enormemente por el testimonio por ayudarnos a pensar pero sobre todo para poder profundizar con más claridad qué es lo que sucede en nuestra región con un tema central como es el tema de las desigualdades gracias por este encuentro y ojalá nos veamos pronto con más novedades esperemos que esta construcción del informe también pueda tener fuertes repercusiones en el ámbito también de las políticas públicas así que muchísimas gracias gracias Gustavo y encantada de estar en otro espacio para seguir conversando estábamos hablando y presentando este informe realmente muy potente de Oxfam en el marco de hablar de economía pero hablar de desigualdades también de pobreza el informe de Oxfam EconoNuestra es tiempo de una economía para todos y todas este documento que como nos decía Verónica lo pueden encontrar en diferentes lugares en la página de Oxfam pero también en la página de Claxo como material hablábamos con Verónica Paz Arauco coordinadora del informe de Oxfam desde La Paz Bolivia separamos y seguimos avanzando sobre este material porque vamos a tener más encuentros para seguir pensando estas temáticas en la página de Oxfam